Querían una vida mejor. ¿Cuándo sentís que dijiste, me tengo que ir a la naturaleza? Armaron un proyecto fuera de la ciudad. Y comparten lo que aprendieron. Me vine hace 10 años. Quería contar un poco de esta experiencia. Experiencias de transición. Hablemos de la vida fuera de la ciudad. Conducido por Nico Vievel. Escuchalo en Spotify. Todas las temáticas de Construir TV. Ahora también en Podcasts. ¡Gracias!